Tras permanecer varios días con quebrantos de salud debido a una leucemia que padece, fue dado de alta Luis Alfredo Garavito, conocido también como La Bestia, asesino en serie y violador de niños, y regresó a la penitenciaría de alta y mediana seguridad conocida como La Tramacúa. Garavito fue internado en el Hospital Rosario Pumarejo de López el pasado 10 de marzo por el cáncer en la sangre que la queja, además de otras patologías que sufre. Este preso de alta peligrosidad permanecía custodiado por un grupo de las Fuerzas Especiales del INPECT, que llegaron procedente de Bogotá y se encargaron durante su estadía en el centro asistencial de resguardar su seguridad. Garavito confesó el crimen de 172 menores de edad y fue condenado a 40 años de prisión. Es de anotar que meses anteriores otro preso de La Tramacúa, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, perdió la batalla contra la muerte luego que le diagnosticaran cáncer de estómago.